El Príncipe Llego El Príncipe Llego El Príncipe Llego El Príncipe Llego Ahora todo es alegría Ahora que suena el rumbo En mi barrio hay armonía Y le pega el vacilón, vacilón El Príncipe Llego El Príncipe Llego El Príncipe Llego El Príncipe Llego Espacio Sonoro Príncipe Llego Baila salsa con guaguaco Príncipe Llego Rumbero la rumba te llama Príncipe Llego Baila mi salsa la traje yo Príncipe Llego La hizo príncipe la canto yo Príncipe Llego Que baila mi salsa con guaguaco Príncipe Llego Ajá Tu grupo de salida Espacio Sonoro Príncipe Llego Baila Quinta Príncipe ya llegó, ya placeró los piños a mi gaché Príncipe ya llegó, es que yo me la encuentro allá en la rueda Príncipe ya llegó, de la gran parada vengo yo Príncipe ya llegó, me traigo la salsa con guaguacón Príncipe ya llegó, porque ella no quiere mi parney Príncipe ya llegó, baila mi rumba buena que está Príncipe ya llegó, pero la rumba me llama Príncipe ya llegó, baila mi salsa con guaguacón Príncipe ya llegó, pero la rumba me está llamando Príncipe ya llegó, ale, ale, la rumba buena Príncipe ya llegó, baila mi salsa con guaguacón Príncipe ya llegó